Qué trama, más gallo, que siempre han trabajado en una barbería, o sea, ¿qué es lo que pasa? Qué bárbaro, oye, yo me he caminado a la central hasta la cuchilla de Calidonia dos veces. Pero bueno, por lo menos conseguí los útiles que te pidieron. Ahí está, fíjate que esté todo. Ah, y tú Rubén, qué barbaridad. Yo me caminé todas las bodegas a vidas y por haber y nada que yo encontré el whisky que tú querías. Pero tú fuiste a bodega mi pasiera. No. Eso es lo que yo digo. Siempre, como es para uno, le da ley del mínimo esfuerzo. Ni intentaste apuesto. Ah, mamá. Ah, pero tú no traiste lo que yo quería. Yo te dije de Pokémon. ¿Esto qué es? ¿Y qué Digimon? ¿Esto qué es? Bueno, y entonces, ¿qué pasa contigo? Agradece que yo me caminé a toda la central consiguiendo de los útiles para que no me vinieras a ganar dos. La vida, la vida, la vida estuvo pesado en el trabajo. Una reunión ahí de cuatro horas con unos chinos japoneses que no le entiendo nada, sentado ahí en la espalda, no hubo almuerzo. ¿A ti cómo te fue, Danilo? Ah, bien, bien. Estaba ya en la práctica de fútbol, pero tenía tiempo que no hacía ejercicio. Mira, que de todo ha dolorido. Tengo que amar. ¡Ey, mamá! ¿Y la comida? Oigan, yo también estoy cansada. Además, ustedes tienen más tiempo en la casa que yo. Espero que viene la que cocina aquí. ¿Y tú? Está bien. Vamos a pedir algo a domicilio, pues. Ey, ey, ey. Vamos cogiéndolo suave, que lo que va a estos seis meses ya hemos pedido a domicilio dos veces. La costa no está para estar gastando tanta plata. Chalabía. Ni mi whisky de etiqueta negra, ni la cena. No, hombre. ¿Qué es lo que pasa contigo? Chalabía. Está bien. Danilo, anda a la tienda y cómprate un arroz que yo lo voy a hacer rapidito. Mamá, ¿y si te llamo un húmero y vas tú? ¡Anda a la tienda! ¡Coge! Y me traes el vuelto. Muévete. Mamá, está la comida, ¿eh? El arroz yo lo hago en un momentito. ¿Y entonces? Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Hazte. ¿Qué pasó? Danilo, búscame. ¿Dónde? Hazte, hazte conmigo. El vuelto. Mamá, mamá. Ahí está. Ahí no está lo que me mandaste a pedir. Ahí está todo. Ahí no está el arroz. Danilo, yo te di a ti 20 dólares para comprar arroz. Y tú me traes a mí esto de vuelto. Mamá, si eso salió exactito. Agárame un poquitico ahí, que oye, para comprarme una pastilla. O es que tú no te acuerdas que las cosas han subido de precio, oye. Esto está caro. Vengan a comer, que ya está la comida lista y se enfría. Vengan a comer. Coño, pero esto no habla con el culo de ellos. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Díganme! 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 Yo no puedo creer que aquí en esta casa no puedan barrer, agarrar una escoba y barrer. ¿Qué bar... La comida la serví hace rato. ¡Vengan a comer! ¡Vayan, chiquitos! ¡Aguien! Oye, les estoy diciendo que la comida se va a enfriar, coño. Oye, ¿en qué idioma uno tiene que hablarle? ¡Qué barbaridad! Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso. ¡Ey! ¿Esto qué es, loco? ¡Helado de arroz! ¡Esto está frío, hombre! ¿Y dónde carajo estaban ustedes cuando yo le estaba llamando para decirle que la comida estaba hace rato servida? ¡Ey, mamá! Esto está frío. Bueno, me lo calienta en el microondas. Y hay que ver que tu hijo sí es fresco y tú no le pretendes decir nada. Ah, sí, claro que sí. Lleva el mío también para que te lo caliente, ¿eh? Lleva el mío también para que te lo caliente. Lleva el mío también para que te lo caliente. Y yo. Mamá, ya que estás ahí, ¿no me puedes lavar este platito? Dame acá, ¿qué más me queda? Largándate la tarta. ¿Qué pasó? Te digo que sí. Sí, 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 dale. Oye, mira que tenía un poco de cosas de que no la vea. Si no, para decir por favor me lo frega. Rubén, ¿esto qué es? No, no sé para que lo lave. Es que después lo lavo yo y dice que quedó mal, que quedó sucio. Para eso, lávalo tú. Mira lo que te voy a decir. Vecino, ¿usted qué hace aquí? Hola, vecina. Es que escuché que estaba fregando y pues... para aprovechar. Espera un momentito. Venga, a ver. ¡Coño! Esto es lo último. Danilo, tráeme el abrigo tuyo de la escuela para lavar lo que está en tu cuarto. ¡Aca no está! ¡Ahí está! ¿Qué no está, oye? ¡Búscalo bien! ¡Mamá, que lo estoy buscando y no está! ¿Y si yo voy y lo encuentro? Espérate una vaina. Chiquillo de la porra, ¿y esto que está ahí qué es? Aquí está el abrigo, ¿eh, mamá? Para que lo lave. ¡Pilla! ¡Búscalo bien! ¡Ey, ey! ¿Este? ¿Qué estoy hablando? Ese Cristiano Ronaldo es un pato, lo peor Pero hermano, si tiene 5 ¡Joder! ¡Es de oro! Messi, agarra los balones de oro y lo hace así Y lo hace así como así ¡Ah! Pero este también, este para vida como va a pasar ¡Ah! ¡Qué pasa aquí! ¡Tú hables que te lo hago! ¡Ah! ¡Ay, tú no me digas eso, María Cristina! ¿Y eso cuánto pasó? ¡Ay! ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban... ¡Ay, tú no me digas eso! ¡Shh! ¡Sí, yo te estoy escuchando! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero cómo pasó eso? ¿A dónde fue? ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Nada! ¡Te apuesto el pleitecho! ¡Ay no, María Cristina! ¡Pero cálmate! ¡Coge las cosas con calma! ¡Va! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué fue lo que me dijiste? ¡Oye! ¡Cállate la maldita boca! ¡No ve que estoy hablando por teléfono! ¡Coño! ¡No me hacía mi cálculo! ¡No me hacía mi cálculo! ¡No me hacía mi cálculo! ¡Tú cálmate que nosotros vamos para allá! ¡Ya! ¡Esa! 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 ¡No se vale! ¡Te llamo mañana! ¡Porque tú me compraste el pleite con un menor! ¡Oye! ¡Hay que ir para Santiago! ¡La tía Zenaida tuvo un accidente y está muy mal! ¡Sí! ¡Eh! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Naguitaca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo le mando allá al correo! ¡Sí! ¡Mama! ¡Mama! ¡Y esa es una... Tía, 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 tía! O es que tía se gusta por allá así que... Danilo, la tía Zenaida es tu tía abuela Y te quiere demasiado así que tú... Bueno, está bien, ya entendí Me voy yo sola a ver a la tía Zenaida ¡Qué barbaridad! Pero eso sí les digo Cuando vengo quiero encontrar la casa limpia Lo que ensucian lo lavan Y lo que sacan lo guardan Ay, bueno, pues gracias a Dios todo fue un susto Y la tía Zenaida está muy bien ¡Oye! El fue Ustedes me pueden explicar ¿Qué coño pasó en esta casa? Yo no la dejé así ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ustedes creen que yo soy su empleada? ¡Ah! Encima que yo trabajo Tengo que estar pendiente de los quehaceres del hogar No gano mucho Y me salió este viaje que me tuve que ir sola Porque ninguno me quiso acompañar Y he llegado limpia Pero... ¿Pero cómo que limpia? ¿Me vas a decir que ahora no traje este huevito de leche? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ay, Dios mío A mí me va a dar una vaina 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 ¿Para ver? ¿Para ver? ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tú! No agarres rabia Y si lo viejo te quitan el control O una huevado como este Suscríbete a este canal Donde te tendremos videos de lunes a viernes A las 7 y media de la noche ¡Estás loco, manito! ¿El programa de San Sané que sacaron? ¡Ah! ¡Y ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya saben! Suscríbete O si no dale click a este botón de aquí arriba Para que vean los videos recomendados ¡RAMILO! ¡Dame mi teléfono! ¡Sí! He's gonna tell ya Don't look at that